Tenemos 40 minutos con 30 segundos del segundo tiempo, partido muy abierto. El Tacuarembó se ha volcado en los últimos 10 minutos decididamente al ataque. Vino el centro, la pelota de vuelta, pero le cae Justita otra vez con otro remate. Ahora de derecha para Marcio Benítez, no puede caber. Marcio Benítez, viene Douglas, gol, gol, gol de Tacuarembó. Douglas cabecea la que es de goma. Douglas vino el córner una y otra vez en el rebote centro de derecha desde la punta izquierda para Marcio Benítez. No pudo, pero la acercó y Douglas ingresó casi en la línea de barcatoria de gol con un corto golpe de cabeza, cabeceala, que es de goma, Douglas, para ganar un partido muy áspero, muy difícil, muy parejo, que no ha sido bueno, pero Tacuarembó lo gana en 42 minutos del segundo tiempo. De Herding, de cabeza, en una cancha fangosa, con la niebla, con el manto gris del cielo que nos cubre, de Montevideo, en el viejo Malvin Norte, cerca de las viviendas de Euskal Herria. Está ganando Tacuarembó, quiere la victoria, esquiva, perdió los tres compromisos anteriores y Douglas sobre el disco, como le guisamos. Douglas ahí en la proyección, donde no se puede errar, donde no hay tiempo para las equivocaciones, el brasileño Douglas, llego bonito, y gana Tacuarembó 1 a 0, estamos cerca del final, Aijado. Bueno, permítame decirlo, gol internacional de Tacuarembó, si había alguien que merecía dar una asistencia o convertir, por todo lo que pasó esta tarde, por lo hostil que está, el público de Basáñez con él, era el colombiano Nicolás González, centro al área, servida en el área, café para todos, le puso azúcar el brasileño, gol de Douglas, gol del goleador, va y para French y Tacuarembó. Transmite, Zorrilla, 82 años de fútbol.